La economía chilena se ha mantenido firme y así lo han demostrado las últimas cifras. Sin embargo, algunas industrias ya están empezando a mostrar una desaceleración. Y es el caso del comercio. Según las últimas cifras de la Cámara Nacional de Comercio, la actividad registró su menor nivel en julio desde el año 2009. ¿Se nos está contagiando de cierta manera la crisis mundial? Para responder a esta y otras preguntas, estamos con el decano de Economía de la Universidad de San Sastián, Hugo Lavados. Hugo, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Hugo, tal como decía yo en mi introducción, ya estamos viendo una industria del comercio que ha sido el sostén, de cierta manera, del crecimiento económico, con una desaceleración. ¿Cree usted que efectivamente estamos empezando ya a resentir los primeros coletazos de esta crisis mundial? Yo pienso que hemos estado sintiendo algunos coletazos de la crisis internacional ya desde hace algunos meses en forma muy focalizada, fundamentalmente en algunas empresas que venden al exterior, sobre todo aquellos mercados en que si uno mira la cifra hemos estado cayendo en la exportación. Europa es el caso más nítido. Ahora esta cifra del comercio es una cifra que llama un poco la atención porque es primera vez en el año que el comercio crece tan poco y que además en una mirada más larga también las cifras son bastante bajas. Ahí hay dos temas que verán, un poco la composición de ese crecimiento o estancamiento del comercio y también el tema de si efectivamente hay una menor actividad. Yo tengo la impresión que hay un poco menos de actividad, pero por otra parte los niveles de consumo en los meses anteriores habían estado tan altos que es posible que estemos observando como una especie de normalización de la tendencia. Y en segundo lugar hay que ver el componente vestuario porque claramente por el tema del invierno casi inexistente que hemos tenido en la mayor parte del país todo el tema de liquidaciones de invierno se han acelerado y yo creo que eso también es un indicador. Pero creo sí que estamos entrando en una fase de lo que podríamos llamar el aterrizaje suave en nuestra economía. Se ve también un deterioro de cierta manera en el índice de expectativa de los consumidores. El último IPECO ya empieza a arrojar un deterioro de expectativas. Las expectativas sabemos que son muy importantes para la economía. ¿Cree que también van a poder afectar? Bueno, las expectativas son claves. Uno en realidad actúa habitualmente más pensando en lo que va a ocurrir más adelante que en lo inmediato. Y en ese sentido sí, sobre todo en algunos mercados donde operan agentes más informados que están más alerta de lo que está pasando en el resto del mundo debiera haber eso disminuido. Y eso afecta aun cuando todavía no notamos un indicador bastante clave del tema de expectativas que se caen en el precio del dólar. Cuando las expectativas son muy bajas el dólar sigue siendo una especie de moneda de refugio. Ahora, también esto está influido como en el resto del mundo. La situación es tan turbulenta. Se tiende a mirar a depósitos aquí en Chile o inversiones financieras en Chile como una buena alternativa. Las consideran bastante seguras. Pero yo creo que sí está influido y va a depender un poco del desarrollo de los acontecimientos, sobre todo en Europa. Con este nuevo perfilamiento del escenario y tenemos una crisis europea que todavía no se sabe si es que llegó a su punto cúlmine. La próxima semana hay informe de política monetaria por parte del Banco Central. ¿Qué expectativas tiene usted que podría ser el instituto emisor en esta entrega de cifras al Congreso? Bueno, como prácticamente todos estamos de acuerdo lo más probable es que se mantenga la tasa. Ahora, las últimas señales... No, yo creo que en el informe va a mantener lo que ya dijo después de la última reunión del Consejo del Banco Central. Es decir, usted no ve novedades en este tema. No veo grandes novedades excepto quizás una profundización en el análisis de la situación internacional que marcó un poco los últimos dos o tres meses de reunión en el Consejo. Y en segundo lugar, es probable que se haga también alguna referencia a lo que está pensando el Banco Central respecto a la evolución de los precios internacionales, particularmente el caso de los alimentos. Porque ahí tenemos un eventual problema de un aumento de costos, que más bien podríamos decir del lado de la oferta más que de la demanda. Y en Chile es tremendamente importante el precio de los granos, ¿no es cierto? O sea, el trigo, el maíz, la soya. Por lo tanto, hay ahí un tema que va a afectar la inflación, pero no por causas domésticas de mayor demanda. ¿Y usted cree que el Banco Central va a poner una luz de alerta en estas cifras? A ver, el Banco Central, si miramos la trayectoria del propio banco, siempre el Banco Central se ha ocupado mucho de los temas relacionados con la inflación. Y habla mucho de la inflación subyacente, y saca algunos premios de algunos precios de alimento, y por lo tanto debiera preocuparse en esa línea. En este caso no estaríamos en presencia de un proceso inflacionario conducido por mayor demanda. Incluso los alimentos salen en este cálculo, ¿no es cierto?, de la inflación subyacente. Pero yo creo que debiera ser una preocupación. Así como en el IPOM anterior, lo fue en el análisis de la situación de créditos, particularmente de las personas. Está tomando temas, y en ese sentido es muy interesante. Yo diría no solo leer el IPOM, sino que también el informe de estabilidad financiera. Sí, pero ese es semestral, todavía falta para que se enganúe. En el último, yo creo que el análisis que hace sobre el crédito es súper importante, y va marcando cuáles son las líneas de preocupación de los consejeros del banco. Y en materia de inflación, tenemos un Banco Central que ya está manteniendo la tasa por un periodo muy prolongado. ¿Usted cree que en las próximas reuniones va a seguir habiendo mantenciones, y por cuánto tiempo más? Bueno, lo que hemos estado conversando, siempre en esto hay como dos fuerzas que están jugando, tres en este caso. Uno, la situación internacional, que claramente es mala. O sea, Europa, cualquiera que sea la, entre comillas, solución que se dé a los temas de deuda, España, Italia, u otros países, prácticamente todos los países europeos están en recesión, todos, incluyendo Alemania, que ya cayó el producto. Incluso el Reino Unido. El Reino Unido y para los próximos meses no se ve una mejoría. Entonces, ese es un tema. El tema internacional sabemos a nosotros que nos va a afectar. ¿Cuál va a ser eventualmente la situación china? Porque de nuevo han surgido todo este tipo de comentarios que los chinos, las cifras no son muy confiables, entonces que de verdad pueden estar creciendo menos de los que dicen, etc. Ahora, para nosotros, lo más relevante en este caso es qué pasa con el precio del cobre. Y la demanda interna, que siempre son los elementos que está sopesando el Banco Central, que se había mantenido alta. A lo mejor ahora las noticias son que empieza a declinar, como la inflación está bastante controlada. El único tema en el horizonte tiene que ver con el precio de bienes importados. El petróleo ha estado subiendo, por lo tanto ha subido aquí el precio de los combustibles, está pero en niveles exageradamente altos. Y pasa ahora con algunos alimentos. Entonces, por eso yo creo que la próxima probablemente sea mantención. Si la situación en Europa continúa tan mala, si la situación en China es claramente de un crecimiento ya evidentemente menor y Estados Unidos tampoco repunta, yo diría que a menos que haya una sorpresa en precio enorme, es más probable que en las próximas reuniones haya alguna baja y a lo mejor terminamos el año más cerca del 4,5 que otra cosa. En ese sentido me gustaría preguntarle por lo de los alimentos y por lo de los precios de la energía, en particular el petróleo, ¿usted cree que está efectivamente controlada la inflación o tenemos este riesgo de importación de alza de precios importante? A ver, siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, de este concepto de lo que llamamos la inflación subyacente, que es aquella inflación que tiene más que ver con los fenómenos de demanda interna y por lo tanto con los fenómenos monetarios que existen en el país. Ahora, si tenemos un incremento sostenido en precios del petróleo, por lo tanto combustible en general, energía... Efectos de segunda vuelta. Exactamente, y si sube el precio de los alimentos, no solo por una vez, ¿no es cierto?, sino que se empiezan a elevar sostenidamente, sí vamos a tener problemas inflacionarios. Ahora, el gran problema en esas situaciones es cuando tenemos inflación importada por razones de costo. O también puede haber por una depreciación del peso, que el tipo de cambio suba, por lo tanto también van a subir... ¿Y cuál es el escenario que usted está previendo en ese sentido? No, yo tengo la impresión que si la debilidad internacional continúa, ¿no es cierto?, la demanda por los commodities no debería ser demasiado fuerte. Ahora, en el caso del petróleo, más bien son los acontecimientos políticos en una zona tan convulsionada. Pero hemos tenido sequía, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero el tema de los granos, la sequía, ¿no es cierto?, ha sido la mayor, la más grande en 100 años, se dice. Tuvieron por primera vez, pero muchísimas décadas, cerrar al transporte rubial el Mississippi en Estados Unidos, porque tiene que dragarlo para que pueda tener más profundidad. Entonces, eso viene serio, serio. Y lamentablemente a nosotros nos pega mucho, y sobre todo a una parte muy importante de los consumidores chilenos, porque el pan y la locomoción son dos ítems que para la gente menor de ingreso son espectacularmente altos. Una familia en pan y en locomoción puede gastar 70 mil pesos fácil y 70 mil pesos para los sectores menores de ingreso son más de un tercio de esos ingresos. Es decir, ¿usted cree que esos van a ser los sectores que se van a ver más afectados con esto? Yo creo que se van a ver afectados necesariamente porque su composición de demanda y de consumo es mucho más fuerte respecto a esos bienes. Un grupo grande protesta cuando sube la benzina, pero resulta que el 30% de los viajes se hacen automóviles, el resto se hace en locomoción colectiva, y ahí sí sube el pasaje donde afecta a la mayor parte del país. Es decir, para entender bien, ¿entonces hay un riesgo inflacionario? Yo creo que hay un riesgo de elevación de precios por presiones de costos externas. Y ahí frente a eso no está muy clara cuál es la respuesta política desde el punto de vista de política monetaria, me refiero al Banco Central, porque no hay razones internas. ¿Y la política fiscal? Yo creo que la política fiscal está en un nivel alto, veo muy difícil en términos prácticos, lo estoy hablando más bien en términos de lo que se denomina economía política y la experiencia personal que ha tenido en el gobierno. Yo no creo que vaya a bajar, ni que vaya a crecer menos que lo que ha sido la tendencia. Es muy difícil. El próximo año es un año electoral, es un año donde además las cosas están bien, desde el punto de vista macro. Entonces es muy difícil convencer al sistema político y a las personas, en definitiva. De que hay que hacer recortes. Que hay que hacer recortes, que hay que petarse el cinturón, es bien complicado. Cuando uno tiene una situación como la chilena, que yo creo que es muy positiva, en Chile tenemos una característica que es súper positiva, y es que todo el mundo valora el equilibrio fiscal. Y si uno se fija en la discusión del aumento de impuestos, la discusión de la reforma tributaria, se da por eso. Porque se dice, vamos a necesitar gastar más desde el punto de vista fiscal, por lo tanto necesitamos más ingresos. Si el sistema político chileno fuera irresponsable, no diría eso, diría gastemos más, no. Pero se apalanca. Ahora, yo creo por lo tanto, que desde el punto de vista de muchas cosas en que influye, la política fiscal no va a ser una gran ayuda para el Banco Central. Pero hay que ser realistas en eso. La presión va más por el lado de aumento de gasto que por recorte. Yo creo que es inevitable eso. Muchas gracias por este análisis. No, gracias a ustedes. Y así cerramos esta entrevista en DFTV, y los dejo invitados a una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!